La damisela en apuros resultó estar más que preparada para defenderse por sí misma. Al parecer, Giyul es una de las pocas lugareñas que aún luchan contra los bandidos, y por eso fueron a por ella. Cuando acabamos con los bandidos, prometió mostrarnos el camino al búnker subterráneo del centro de comunicaciones. Giyul me contó que su madre... ... 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 ¡Varón, no hablas! Veréis, acabo de hablar por radio con el jefe de esa banda del tren, y no sé qué decir. Para empezar, ese tipo es un coronel como Dios manda, y no está aquí en un viaje de placer ni hablar. Ha venido en una misión por orden del mundo supremo, aunque no entró mucho en detalle. Dicen que la misión es secreta, pero si pensáis que eso es todo, estáis muy equivocados. ¿A que no sabéis de dónde viene ese coronel? ¡Directo desde Moscú! ¡Pap! ¡Ay, hacía mucho que no me reía tanto, pero aún hay más! ¡Ese payaso quiere nuestra agua, nuestro combustible y derecho de paso! ¡Es un tipo razonable, eh! ¡A cambio, el mando supremo promete recompensarnos más adelante! ¡Hacía tiempo que no oía tantas chorradas, muchachos! ¡No sé quién es ese coronel! ¡Vamos, te enseñaré algunas cosas! ¡El polvo va a acabar conmigo! ¡Esto es lo que vamos a hacer! ¿Quién me traiga un miembro de la banda del tren con vida? ¡Mira mi guarida! En Moscú no teníamos tantos lujos, pero hace mucho que no. Creo que me va a dar un vaído, como a este pal. Bueno, pues he descubierto lo siguiente. ¿Ves esa grúa en el muelle? Hay alguien en la cabina. No lo veo bien, pero creo que me ha visto en cuanto he llegado. Parece un buen lugar para vigilar nuestra base, así que deberías ir a echar un vistazo. ¿Ves ese barco desvercijado de ahí? El más grande, ese que está más cerca del agua. Bueno, pues no está desvercijado, sin que estoy desmantelado con cuidado. He visto llegar al barco camiones con jaulas. Parece que es ahí donde los bandidos guardan a sus prisioneros. Está ese edificio de ahí, pasando el puerto. Parece una torre de control, pero no estoy segura. En cualquier caso, habrá bastante equipamiento allí y puede que algo nos venga bien. ¿Conseguisteis los mapas? Damir y tú lo habéis hecho muy bien. Seguiré vigilando las plataformas. Tú puedes elegir tu siguiente objetivo. Maldita sea, ojalá pudiera sacarme toda esta arena de encima. Espero que salgamos pronto de este desierto. Maldita sea, ojalá pudiera sacarme toda esta arena de encima de la zona 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 de la zona. Si vas al puerto, hay una tirolina convenientemente colocada en la azotea. Ten cuidado ahí fuera, ¿vale? ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vete de héroe, ¿no? Liberando a los oprimidos junto a esa... Yul, esa bruja. Pero veo que no eres un completo idiota. En el fondo lo entiendes. Claro que lo entiendes. No hay otra. El hombre es una bestia. ¡Una bestia! Si dejas escapar al hombre a sus anchas, se dedica a matar. Ahora, si eliminas el freno del poder y la ley, impida la ley de la selva. Todo acaba siempre en un baño de sangre. Tiene que haber poder. Tiene que haber ley, orden, creencias, civilización. No lo ves. Porque sin ley y sin Dios, todo va siempre que me traen a un nuevo esclavo. ¡Es un salvaje total! ¡Ahora viven en jodidas cuevas! ¡Lo han olvidado todo! ¿Y qué les espera? La vida de un simio afriento, un atajo de tríos más sustridos y la muerte a mano. ¡Ahora viven en el ambos! ¡Ahora viven en jodidas cuevas! ¡Amor 필요! ¡Ahora viven en intereses cientos! ¡Ahora viven en el tríos más sustridos o kırm innovative! ¡Sus Construction! ¡Fárm punk de los сорv入os! ¡Fárm Pertúnen! ¡Unachiedenidad! ¡Itá! ¡Fúden! ¡Pertúnen! ¡Ahora viven en el medio! Un muta de mierda. ¡Fárm tu demon! ¡Mierda! ¡Debo recargar! ¡Tengo al cabrón acorralado! ¿Serás? ¡Hijo de puta! ¡Joder, te voy! ¡Estoyar vivo, mamón! ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! 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 Esta es la parte difícil. Necesitamos agua para la Aurora y el equipo. Algunos sufren ya deshidratación. La cosa va a peor y necesitamos combustible. Los bandidos de la zona tienen de todo. Ya he contactado con el que dice ser su varón, pero sus condiciones son... inaceptables. Gil nos dijo dónde conseguir agua, pero claro, el pozo está vigilado. Damir ha inspeccionado el lugar y dice que podríamos infiltrarnos. Bueno, Artyom, cuando estés listo, reúnete con Damir. Tu objetivo es traer agua a la Aurora. Fallar no es una opción. Suerte, Artyom. Yo, todos contamos contigo. Crest, ¿qué tiempo hace? La tormenta ha terminado. Volveré al puesto. Perfecto. Artyom, ven aquí. ¿Qué tenemos, idiota? ¿Qué puedo decir? Está claro que no hemos venido en Valdez. Lo has...